Apareció otro polémico video de Ari Paluch Trascendió una filmación donde se ve cómo le toca la cola a una microfonista, quien lo denunció por acoso sexual en 2017. Míralo en la nota. En 2017, una microfonista de América Televisión, Mariana Charrua, denunció públicamente a Ari Paluch por acoso sexual. . Mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. . En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. . La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo perdón, no me di cuenta, con un tono un tanto altanero. . La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió, sí, claro, no te diste cuenta. . Y él se retiró rápidamente mientras ella intentaba calmarme con sus palabras, había expresado la denunciante en una carta dirigida al canal. . Además, en ese momento trascendió un vídeo que mostraba el accionar del periodista y por eso se quedó sin trabajo en los medios. . . Pasó el tiempo pero las aguas volvieron a alborotarse en torno a Ari cuando mostraron otro vídeo de la misma situación en Los Ángeles de la mañana. . . Las imágenes comprometen aún más a Palud debido a que se ve mejor el momento en el que le toca la cola a su compañera. . . . Al ser consultado sobre la nueva filmación, el conductor expresó. . . . No estaba al tanto de nada. Tengo claro lo que sucedió aquel día. No tengo nada que agregar, todo lo que tenía para decir lo dije en su momento. . 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 Apareció un nuevo video que compromete a Ari Palucci El periodista volvió a defenderse. . . . Las imágenes toman la escena desde otro ángulo, idearían más en evidencia la intención del periodista. . . El programa Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10.30, publicó un nuevo video que muestra imágenes inéditas del acoso de Ari Palucci, 56, hacia Ariana Charrua, microfonista del canal A24. . . Allí había sido presentada por primera vez una grabación que exhibe el momento del contacto entre el periodista y el cuerpo de la microfonista. . 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 24, lo denunció ante las autoridades de A24 por acoso sexual y el canal lo desvinculó de la cobertura de las elecciones y después lo sacó del aire. Pero la polémica no terminó allí. Pocos días después aparecieron otras dos ex compañeras de trabajo que también lo denunciaron por acoso, Verónica Albanese y Federica Guibelalde. . Después de esto, el conductor no solo se quedó sin televisión, sino que pese a los intentos por continuarlo, también se quedó sin su histórico programa El Exprimidor en Radio Latina, que terminó a fin de año, junto con el contrato. . Tras el escándalo, a los pocos días, trascendió un vídeo desde un plano confuso, en el que no mostraba claramente el contacto entre Palucci y Charrua. . Sin embargo, ahora, más de un año después, el ciclo que conduce Ángel de Brito publicó las nuevas imágenes, con otro enfoque, de aquel momento. . . Se había visto un plano que era confuso, pero en este vídeo se ve claramente. Ahí está Ariana junto a él y otra persona y cuando él se va, ahí está la tocada de cola. . . Ahí se ve claramente, porque el otro plano era confuso y era de atrás, describió De Brito, al presentar el vídeo. . . En la misma línea, la panelista Mariana Abrey, agregó. . Esto claramente es un vídeo que muestra un hecho de un momento puntual, pero lo que está denunciado no es solamente este hecho. . . Sino evidentemente una situación que tiene que ver con un compañero de trabajo con quien ella vivía este tipo de situaciones prácticamente a diario. . 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